¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video les voy a enseñar a personalizar sus carpetas, a cambiarle el color a sus carpetas. Vamos a utilizar un programa que se llama Rainbow Folder, el cual lo dejaré en la descripción del video. Es un programa bastante viejo y es muy liviano, pesa 2 MB nada más. Bien, comencemos. Al descargarlo, les saldrá esto, lo extraen, ejecutan el instalador y listo. Siguen los pasos y listo. Abrimos el programa, que es este, y nos encontramos con esta interfaz simple y fácil de utilizar. Lo que debemos hacer es simplemente seleccionar la carpeta que queremos cambiarle el color o personalizarla. La seleccionamos y la modificamos en estas opciones. En el tono, la entonamos, la entonaré roja. Acá elegimos la saturación, la pondré roja. El contraste. Y en estilo elegimos el tipo de carpeta. Clásico, típico o moderno. Una vez la tengamos a nuestra preferencia, para aplicar, clickeamos en colorear. Y como ven, se ha modificado el color. Si no les gustó, presionan en quitar color y listo. Acá elegimos el idioma y estas cosas. Es un programa muy fácil de usar. Como ya dije, es bastante viejo. Y bueno, esto fue todo. Ah, antes de irme quería agradecer a BlankJP, quien me hizo el fondo para mi canal. Acá dejo su canal si quieren visitarlo. Y bueno, si les gustó recuerden suscribirse. Y chau, hasta el próximo video.